chicos chicas bienvenidos del player te saluda y empezamos un nuevo vídeo en el día de hoy estamos en un simulador indonesia chicos estamos aquí listos para probar una última ruta eso sí la última de la última ruta de juego para lo que estaban pendientes pues desde acá arriba venimos recorriendo todas las ciudades que tenemos en este maravilloso juego de simulación chicos así que bueno vale el último capítulo pues estuvimos en esta ruta de aquí de bangalán a malán no sé qué cosa y bueno disculpen ya ahora toca puedes hacer la ruta que sería de cruzar de un punto a otro vale que solamente tenemos esta ruta de aquí de solo a surabaya es lo que tenemos y también de semana van a surabaya ok son esas dos rutas pero yo sólo solamente voy a hacer uno que hay traigo un mod un mod único que nunca había traído en el canal lo encontré y me pareció muy curioso decidí pues hacer este último viaje con ese modo así que bueno vamos de solo a surabaya ok 263 kilómetros así que empecemos el viaje pues aquí lo tienen chicos este es el mod que traigo en el día de hoy un mod de verdad muy muy espectacular es un busito pero de los más pequeños que existen hasta el momento de pasajeros por supuesto que sí y está muy 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 bien diseñado chicos de perda que me lo pongo en el modo cámara que es que mira o sea está increíblemente genial el mod está muy bien diseñado tiene esta o sea está perfecto gay está perfecto el mod abajo en la descripción encuentran el link ok es un toyota y hace muy bien detallado por cierto que dice acá para más vaya panamá ok bus placa panameño gay perfecto y acá al frente por no sé qué dice entonces pues chicos a ver qué dice aquí ok no sé qué dice bueno chicos vamos a ver el interior de este que de este busito muy muy bonito por cierto el interior pues bueno tiene lo suyo no tiene lo suyo así que bueno el gps no lo tiene por lo que puedo ver y no gira el volante bueno no gira el volante no importa no importa lo importante está en el exterior ok así que vamos a ponernos aquí a ver si pues recogemos a todos los pasajeros que tenemos ahí se le abre la puerta muy bien a por cierto no he visto lo que sus funciones las funciones que trae el mod este así que vamos a verla ahorita pero el tema este de la de la puertita muy bien es muy muy genial muy genial vamos a ver el número uno que tenemos suspensión por lo que puede por lo que veo es suspensión a ver si suspensión ok la altura la voy a dejar bajita perfecto y está bien el número 2 que tenemos las ventanas la ventana vamos a ver qué más en el número 2 no en el número 2 solamente eso el número 3 que tenemos a ver allá los mensajes tenemos la parte de atrás ok la puerta de atrás muy bien perfecto y la puerta de acá adelante pues es esta muy bien muy bien chicos espectacular el mote vamos a cerrar la puerta entonces nos vamos en cámara interior un rato y luego pues a conducir por cámara exterior chicos así que bueno no tenemos retrovisores tampoco a falla pensé que estaba un poquito mejor que no lo había probado de igual forma así que bueno vamos a ponernos aquí a ver no me puede ir dentro porque el gps no lo veo vamos a unos aquí a ver hombre que es que tengo que salir por acá perfecto vámonos aquí y salí mal no era por aquí o rayos a no puede ser el primer accidente ya bien pues que se quite o que te quites ahí vas vale perfecto ahora 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 controla edil controla vamos amiguito bueno pues allá estamos en vía vamos entonces a hacer el viaje lo más rápido posible es un viaje bastante largo así que pues no voy a recorrer pasajeros en el camino porque además este es un es un vehículo bastante pequeño semáforos bueno esperemos vamos a esperar el semáforo que estoy muy mal parado aquí por cierto ahí ya está me acomode perfecto y ahora sí vamos arrancamos y todo vámonos espero que se disfruten del viaje este último viaje lo voy a hacerlo lo mejor que se pueda o un segundo que siento aquí a espérate que siento que la sensibilidad está un poquito alta para este bus ok listo ahí está perfecto así es tengo que girar mucho más si quiero si quiero dar la vuelta pero mantengo muy bien la estabilidad en el tema de el asiento que es del de la vía urt donald urt donald chicos y sería un mcdonald sería un mcdonald a ver si pillamos la luz verde ahí vas perfecto mira muy bien voy por esta vía de acá uy estaba pillando el freno en vez del acelerador vamos llevo la ventana abajo 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 quiero decir vamos a tratar de mantener la velocidad estable en lo que puede ser en regla se conducen bien se conducen muy bien yo soy el que ando malito aquí en la conducción a ver espera que es que igual y es un segundo esto por aquí pues nada ya está a conducir ahora sí luz roja luz roja luz roja me detengo me detengo justo a tiempo aunque de verdad aquí el tema de la luz roja como no tiene importancia en lo más mínimo eh no te ponen boleta ni nada hombre si es cierto que no te ponen ni boleta ni nada y yo me voy a estar parando ahí vámonos vamos a emitir las luces rojas que si no hay boletos no hay sentido venga vamos por acá está muy bonito eh muy muy bonito el mod este está bonito belleza de mod eso sí es me gusta porque nunca había traído al ok cara de mapa bien ahí vamos ahí vamos bueno entrando y rebalándome vaya los pasajeros de este viaje pues que que guarden paciencia eh de verdad así le decía me gusta porque pues nunca había traído un mod así de este tipo de buses y este me parece muy bien diseñado eh aunque bueno tiene sus defectos por dentro en la vista interior pero no pasa nada chicos no pasa nada podemos hacer el viaje muy bien ya saben aquí abajo en la descripción todos los links de mis redes del mod del juego y todo este es un juego que no necesita hack de verdad porque o sea puede meter el mod que tú quieras totalmente gratis quiero ver si me sorprendo con la ruta porque hay que ver si si pues a ver esta cámara ahí ahora sí si hay algo diferente no sé algún sitio que o alguna parte que no hayamos visto anteriormente por ejemplo mira estoy como subiendo una montaña yo pienso siento o de repente no sé vamos a atravesar todo montaña para llegar entonces al otro lado a lo mejor y si eh porque fíjate pura montaña por aquí eh pura montaña ustedes pues disfrútense el viaje mira vamos subiendo cerros y toda la cosa esto yo no lo había visto antes en otro en otro viaje tengo una lista de reproducción en el canal puedes encontrar ahí un montonazo de mods y las rutas todas las rutas del juego están ahí en esa lista de reproducción así que date el paseo al final de este vídeo te la voy a poner te voy a poner la lista de reproducción donde hay mods de todo buses camiones y todas esas cosas uy casi lo choco mira si voy subiendo una montaña increíble chicos va esto nunca lo había visto yo sabía que el la última me choca la última a ver hombre que está increíble de verdad eh de verdad de verdad los digo mira esto o sea está muy muy bonito ufff quería ponerla en la primera cámara vale para que no venga nadie a ver vámonos aquí a ver ando un poco enredado con el tema de la conducción aquí míralo míralo venga ahora sí corre bastante demasiado miedo yo diría vamos que ahorita nos rebasamos a todos estos pero bueno eh se rebala no es estable mira ahora vamos bajada ahora vamos de bajada de la montaña que subimos hace un rato increíble la ruta eh espero que este vídeo les guste de verdad que la ruta me está gustando todo montaña eh fíjate la curva que viene y todo montaña así por la parte de atrás excelente lo siento gente ya no hay puestos ya no hay puestos lo siento debo irme de largo lo siento muy amable por su comprensión venga vas ahí vas toma la velocidad y pásate eso de allá cuidadito con las curvas que rebala que rebala pero a pesar de que es un mod bastante pequeño siento que tiene muy buena estabilidad eh he probado buses que pueden verse los vídeos rebalan un montón hasta en 100 kilómetros uy mira mira esto aquí esta curva también está increíble guau tío me recuerda a viajes que he hecho en rutas así pero de la vida real quiero pasarme este camión que de verdad va lentísimo con ese poco de troncos sí 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 me recuerda mucho a viajes que he hecho acá en la vida real en rutas así todo bosque todo curvas montañas subidas y bajadas increíble eh increíble guau la última ruta de de la serie eh está increíble me está gustando bastante mira esos panoramas chicos mira esos panoramas ya mira esto guau y mira la carretera se ve allá al otro lado está increíble vale yo controlo yo controlo ustedes disfrútense el viaje que la verdad me está encantando chicos me está encantando a ver aquí me hago una una parada porque quiero ver sí sí mira la carretera se ve allá está increíble eso vale voy a sacar la fotografía aquí ahí está chicos que les parece tremenda fotografiaza bien continuemos con el viaje entonces no me voy en cámara interior porque porque no me gusta para nada la cámara interior es bastante aburrida no tiene retrovisores no tiene gps y no gira el volante tampoco bueno ni modo no era no puede ser tan perfecto tampoco mira voy aquí de bajada voy a toda velocidad ni siquiera estoy pisando el acelerador y el bus solito se va chicos y que voy de bajada que fuah ahora sí le voy a pisar ahora sí quién será el creador de mods a ver porque es un artista me paso a estos a toda máquina rrrr excelente carga de mapa chicos volvemos enseguida ahí lo tiene ya lo has visto seguimos entonces en área montañosa estamos atravesando la carretera toda totalmente yo pensé que ibas iba a ser ruta como de puente sabes así como como para que te cruzar de un lado al otro me cruzo este y pensé que iba a ser ruta de puente rayos pero mira otra vez estamos subiendo subiendo chicos estamos subiendo vamos a llegar hasta la cima de la montaña ya totalmente eh cuatío quiero ver quiero ver para atrás uff no y el mod demasiado maravilloso en serio o sea está increíble el bus está tuneado está tumbado tiene los rines pintados está muy muy increíble el busito vale subida con curvas chicos cuidadito por acá pensaba en traerles un mod de camión pero no encontré es que no hay muchos camiones de volante americano mira la carretera allá al fondo se ve increíble no hay muchos camiones así o sea existen hay un montón de camiones muy muy excelentes pero cuando voy a ver todos tienen volante volante lado derecho por eso y así no me gusta porque no puedo conducir bien en el truximo lector ultimate eh eh si hace un rato estuve conduciendo uno eh ya está el video en el canal por cierto que estaba volante invertido ya sé que lo puedo arreglar pero ese sí me dio una sensación de conducción invertida muy buena muy 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 buena chicos aquí si no siento esa conducción invertida muy buena fuá 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 eh descontrol descontrol eh calmate lo bueno que tiene este este juego es la inteligencia la inteligencia artificial del tráfico tiene muy buena inteligencia artificial los carros los carros te cruzan te rebasan se paran se aguantan je y todo lo demás tiene muy buena eh inteligencia artificial eh eso sí decirlo creo que de juegos mejor detallados en cuanto a gráficas eh sería este eh se ve también el Truck Simulator Ultimate eh bueno no hablemos del 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 UTS porque ese no ha salido ok no ha salido entonces de ese no puedo decir nada pero se ve increíble también y sería también bueno el World Truck pero el World Truck tiene gráficos en en o sea no son gráficos realistas son más bien 3D pero estoy hablando eh rayos estoy hablando en cuanto a a gráficos en cuanto a simulación para mí el mejor juego es el GTS 2 no hay duda ese simula muy 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 bien muy bien en cuanto a simulación en cuanto a gráfico pues también tiene lo suyo pero siento que le falta un poquito más pero para simulación el GTS 2 no hay duda vale eh por aquí la ruta son dos doscientos sesenta y dos kilómetros así que va a ser un poquito larga por cierto no he visto no he visto si tiene luces no parece que es lo normal a ver por delante no está sencillito en cuanto a luces está sencillito me voy a ir con las luces prendidas porque todo el mundo las tiene prendidas lógicamente está lloviendo y cuando está lloviendo pues se tienen que poner las luces regalamentariamente es que te imaginas impactar por detrás con alguien y cuando esté lloviendo no no porque ese alguien llevaba las luces apagadas por supuesto que no a ver me aguanto aquí que está lloviendo no quiero accidentes carga del mapa chico enseguida volvemos venga pues continuamos seguimos atravesando todavía estamos leito de acabar y eso que no ando recogiendo pasajeros imagínate que estuviéramos recogiendo pasajeros uff no acabamos nunca a ver día lluvioso en medio de la montaña estamos de verdad atravesando un bosque entero y está lluvioso a ver lo puedo lo puedo cruzar lo puedo cruzar si lo crucé excelente no 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 rayos y que rebala eh rebala cuando coge velocidad y más que está lloviendo increíble aguanta aguanta evitando accidentes por ahí soy el típico el típico el típico busero este chofer imprudente que maneja por las calles totalmente desordenado sin orden alguno que tiene más de 30 boletas ya en el en la en su carnet soy ese ese chofer soy lo siento no fue mi intención y por aquí entrando a otra ciudad ahorita ahorita entonces cambio de mapa uy el patrulla me lo lleve lo siento pensé que lo iba a esquivar es que si doblo un poquito más me voy a descontrolar porque voy muy 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 rápido fíjate la curva aquí y el carro como salta la el reflejo que tiene el agua aquí en el en la carretera es increíble no he visto reflejo así en ningún otro juego por cierto la mejor lluvia que he visto hasta el momento es la del truck simulator ultimate es la mejor lluvia que he visto en serio en juego de simulación la mejor que he visto si han visto en los vídeos porque se empañan los vidrios increíble y chorrea los vidrios todo eso muy muy bien aparte las gotas cuando caen el parabrisas es increíble a ver y este tonto ah bueno va a rebasar lo que te digo la inteligencia artificial de este juego la tiene muy bien puesta venga que vamos con toda este va corriendo eh este va corriendo ah mira me hizo cambio luce que esta frenando porque viene bajadita chicos viene bajaditas pero yo soy mucho mejor conductor que el así que yo me lo rebaso a el adios amiguito fuah casi resbalo mira el otro imprudente allá cruzándose pero yo me voy detrás eeeeh tonto como vas es que eres torpe y llevo la las intermitentes puestas vale creo que voy llegando he visto un letrero de la ciudad del destino eh creo que voy llegando a lo mejor ya después que se acabe este mapa va terminando 221 corre este eh 220 22 ya vamos 23 excelente y voy controlando que fuah flipas ni NASCAR ni un piloto de NASCAR controla como yo jeje fíjate lo bien que voy voy excelente no quiero problemas no quiero interrupciones en la vía nada me detiene nada me detiene se lo juro perfecto ahí va esto me cruzo esto carga de mapa chicos enseguida volvemos venga chicos estamos aquí en mojoquete mojoquerto unos nombres que tiene este juego en las ciudades mojoquerto mojoquerto increíble le aplico velocidad piso a fondo el acelerador y piso a fondo el freno acelerador la moto cuidado la moto en todo lo que llevo jugando el bus simbolito indonesia he mandado a volar un montonazo de motos montonazo 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 venga cuidado con los mojoquertos mojoquerteños se diría frenalo 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 que vamos para acá saliendo de mojoquerto no solo solo valla algo así que era la ciudad en la que vivas a ver que ciudad sigue si surubaya surubaya es la cosa estamos en mojoquerto la moto cuidado la moto a ver que ciudad sigue ok sigue surubaya surubaya bien nosotros vamos para acá saliendo de mojoquerto cálmate el cambio de luces que hace la inteligencia artificial me encanta esto ya es ciudad reconocida ya aquí no hay mucho que ver y está haciéndose de noche chicos y significa que vamos a terminar el viaje de noche venga venga Eder pisa la fondo wow que increíble conductor soy bien se acerca carga de mapa ah no 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 pensé que si surubaya bien nuestra ciudad está muy cerca ya van saliendo las estrellas chicos pueden tomarse una siesta como son pocos los que van en el autobús uuuy rebala eh rebala cuidadito te choco pero bueno Eder que son esas velocidades en poblados prohibido totalmente mira el tonto este mira el tonto este a ver si vas a rebasar eso aceleralo aceleralo si vas a rebasar acelera pisa a fondo pero yo te rebaso a uuuy la moto rayo hasta que me pito no la vi en serio no vi esa moto bien chicos entonces vamos saliendo de mojoquerto ya enseguida aquí salimos y entraríamos a surubaya así que bueno ahorita carga de mapa y nos vemos enseguida la bici vaya manera de salir de mojoquerto excelente chicos uy como vuela esto pero bueno que le pasa que le pasa ha salido volando ha salido volando chicos increíble a ver aquí si ah olvídalo ya que caiga donde va a caer pero bueno uy estoy volando ah no manches wey entonces como vaya esto yo me bajo así de los techos de las casas pero no puedo pasar por el cable a ver a ver a ver por favor salta 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 a ver venga no puede ser ese en serio a ver gruita pues gruita ahí estás ahora sí excelente siento que voy alzado no a lo mejor si voy bien vale estamos llegando a surubaya de noche totalmente de noche la terminal debería estar por aquí no debe estar lejos creo que era aquí mi destino creo no estoy seguro aún terminal ok entonces sí mi destino era por aquí la terminal está por acá ahí está el nfc y el upload updonald 12 litros de combustible me restan aún venga pero mueve mueve a ver ahí vas tortugón y estamos casi llegando uy una foto aquí queda increíble queda increíble una foto aquí a ver y es lo que haré ustedes tomen paciencia y listo chicos fotografía tirada así que continuamos el viaje que tenemos que salir de por aquí a ver dónde está la terminal hombre uy casi lo choco mira un río y todo los ríos y todo aquí está muy bien hay por todos lados vámonos a toda velocidad por la autopista esta que no es autopista pero en teoría yo la tomo como autopista resbala 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 y le he dado le he dado chicos a ver aquí doy la vuelta todo ilegal y me voy para la terminal que está de verdad muy lejos pareciera dónde es hombre esta terminal está más metida dios santo confíate todavía más vueltas que dar uuuh pura valla aquí está la terminal chicos a ver yo me meto por aquí y vamos despidiendo entonces el video del día de hoy esperando que les haya gustado a todos eh doy por terminado entonces la serie con bus simulator indonesia chicos así que espero que les haya gustado abajo al final les dejo entonces el la lista de reproducción donde van a encontrar un montonazo de mods un montonazo de rutas y bueno pues nada espero que les haya gustado el video como siempre si es así marquen un buen like abajo en la descripción link de todo así que nos vemos en la próxima chicos esto es todo por el video del día de hoy un saludo y un abrazo enorme para todos chao bye bye